¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros creamos equilibrio, es lo único que podemos crear, y lo creamos a partir de nuestras antiguas tradiciones. No podemos, no sé, esperar por ejemplo que los mamos sigan tradiciones africanas, porque han permanecido cuatro mil años en esta tierra con esas tradiciones. Eso indica que existe un equilibrio, cosa que no existe dentro del sistema capitalista. Por eso nosotros planteamos una transformación a esta forma de vida. Y esa transformación va a partir de los medios de existencia, de las condiciones en las que existimos, porque estas son las que condicionan lo que pensamos. Nosotros, alrededor de todo el mundo, luchamos por tres, si la lucha son tres pilares principales, está basada en tres pilares. La libertad, la redención y la repatriación. ¿Sí? ¿Qué es la libertad? El mínimo de cohesión. ¿Sí? La redención es que todos los seres humanos tengan la oportunidad de reconocerse a sí mismos y expresarse libremente con la relación que tienen con su medio. ¿Sí? Y la repatriación es que todos y cada uno de los seres humanos en este mundo tengan la tierra que les pertenece. Lo único que nosotros atacamos realmente es al hombre blanco. ¿El hombre blanco quién es? Esto hubo generado mil controversias. Ok. El hombre blanco es un posicionamiento epistémico. Es un punto de enunciación. Es un punto desde donde nos asumimos y vemos el mundo y desde ahí lo construimos. Y eso no está aceptable. Y frente a eso siempre han existido resistencias. Y entre esas resistencias existe el pueblo negro, que es dentro de lo que nosotros no reconocemos. Que es todos aquellos que reconocen su origen en las tradiciones ancestrales. Que reconoce su origen en África como madre. Como madre de toda la humanidad. Efectivamente, sí. Yo creo que nosotros a través de Rastapari lo que hacemos es una reconstrucción de la cultura que nos ha sido negada. Y que nos ha sido escondida. Entonces, a través de Rastapari lo que hacemos es recuperar eso que nos quitaron. En el momento en que Rastapari sea un obstáculo mismo para los principios. Va a tener que deconstruirse. Porque no existen perpetuidades que no sean la creación misma. ¿Sí? Haile Selassie mismo se reconstruye a partir de la historia de la humanidad. ¿Sí? Es visto como Adán. Y es visto como Elías. Y luego es visto como Jesús. Y luego es visto como Jair de Selassie. ¿Sí? Y Manuel es visto como Melquisedec. ¿Sí? Y es visto como Charles Edward Simanuel en este tiempo. Entonces, han tenido que construirse y reconstruirse dentro de su esencia que es la única que realmente es perpetua. Existe mucha industria cultural que se ha apoderado de estética. Existe mucha industria cultural que se ha apoderado de colores. Pero los Rastapari no son ni estéticos. Los Rastapari es la vida misma. Muchos dicen que Rastapari podría ser catalogado religión. Pero pues religión es algo que uno hace en un momento de ritual. Y luego ya no lo hace. O sea, religión sería, por ejemplo, ser católico. Porque el nuevo católico no es domingo y voy a misa y luego se olvida. Pero mientras se ritualice absolutamente todo en la vida, es la vida misma. Nos Rastapari desde el momento en que abrimos nuestros ojos, hacemos oración. ¿Sí? Luego, si nos vamos a duchar, hacemos oración. A las seis de la mañana, hay otra oración. A las... Antes de consumir algún alimento, sellamos, hay otra oración. Mediodía, hay otra oración. Cada vez que se consuma algún alimento, hay oración. La reguesería y la... Y... 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 Y jugar de colores y esas cosas sirven tal vez para ocultar de ojos de aquellos que sí quieren atacar a Rastapari de lo que realmente es Rastapari. ¿Se imaginan qué pasaría si muchos de los gobiernos del mundo supieran realmente que está buscando Rastapari? ¿No nos hubieran asesinado ya o no nos tendrían en gulags o en campos de concentración o en cárceles como están en... en Cuba? En Cuba, sí. La estética no es la estética en sí misma. La estética trae intrínseco la negación de los valores estéticos burgueses. ¿Qué son? La corbata, el bien vestido, el cabello corto, rasurado y mejor si es cocaíno. Nosotros no... No somos eso. Y... El permanecer natural. La relación más amable con la naturaleza, esa es la belleza. No apoyamos el uso de maquillaje, por ejemplo. Porque la historia misma ha demostrado que el maquillaje ha sido utilizado como una herramienta de seducción y no es de la percepción católica de brujería, sino de reivindicación del sujeto femenino. O sea, las mujeres no necesitan porque cambiar su forma para agradar a otro género si no es lo que ellas deciden y asumen para su beneficio. ¿Sí? El maquillaje siempre ha sido muestra de prostitución y el labial del rouge rojo viene del sexo oral en el Medio Oriente. ¿Sí? El delinear los ojos hace que la mirada imite la forma que toma en el momento en que la mujer siente excitación. Entonces son condicionamientos sexuales. Nosotros dentro de la liga de liberación de la mujer buscamos que la mujer ya no se venda y que se reconozca como sudito femenino. Que no tenga que maquillarse para salir a la calle a buscar los deseos de otros hombres. Lo que simplemente se asuma como mujer y reconozca qué es lo que la hace ser mujer, qué le hace sentirse mujer y que eso lo explote al máximo. Sin necesidad de adminírculo ni mayores cosas. La relación de la mujer con la tierra es de abajo hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué debemos obstruir su canal? Los pantalones obstruyen el canal energético de la mujer y no debe ser obstruido porque es el canal de comunicación que ella tiene con la tierra y ella debe sanar la tierra. ¿Sí? A partir de los días de purificación, de los días de su periodo menstrual. Ella ahí retoma la energía cansada de la tierra y la vuelve de nuevo fuerte. ¿Sí? Muchos pueblos alrededor del mundo tenían esa tradición de ofrecer el sangrado del periodo menstrual a la tierra. Y es la tradición que Razafari tiene frente a esa situación. Porque las mujeres retoman la fuerza gastada de la tierra y le dan vida de nuevo. Oh, también. El nombre dentro de la safari es Ganja. Ganja. ¿Sí? Y es un incienso, es una ofrenda de incienso. Es una opción personal. No existe norma ni una construcción que defina que todo hombre o mujer que se encuentre dentro de la safari debe hacerlo. Nosotros decidimos. Por ejemplo, en lo personal yo no quema. Porque no siento que necesiten y que me ayude dentro de lo que yo estoy construyendo en mi vida. Hay hermanos que sí. ¿Sí? Y la utilizan dentro de la ritualidad que existe para usarla. Pero es como una opción personal. Es como, no sé, eh... como nos decía ahorita, mi carga del Rosario y los Cantón. Sí, es una opción muy personal. Hay rastas que usan y hay rastas que no. Los que no usamos, eh, tomamos la decisión porque vemos que no nos está dando nada más allá. ¿Sí? Y hay otros que han encontrado en la ganglia un espacio de reflexión y de creación. Bien, existe libertad para hacerlo. ¿Sí? Porque existe dentro de las antiguas tradiciones del pueblo africano. Pero no... no es como una... un punto de tanta controversia entre la safari. Es... y se respeta mucho. El reggae se enfrascó en... en temáticas muy gruesas como la... la división política en Jamalta. Y artistas de reggae apoyaban a uno o a otro... o a otro artista. Y hacía que se generaran enfrentamientos dentro de las bandas políticas dentro de los muertos. El reggae que hacía que los... se metían en temas como... como el tráfico de armas, mujeres, discusiones entre bandas... entre bandas armadas. Entonces, la verdad, eso no construye... nada buen sentido. ¿Sí? No le construye conciencia a nadie. ¿Sí? Cuando uno... uno va a establecer una relación personal... eh... no se necesitan estos intermediarios. ¿Sí? El hijo es el único intermediario entre Yaya y los hombres. ¿Sí? Y el hijo es Imán. Que es Dios con nosotros. Y él nos enseña una forma de vida. Él no nos está enseñando canciones, ni ritmos, ni rindas. Es Nayabingi. ¿Qué es? Solo Nayabingi. Nayabingi es la música ritual de la safari. ¿Sí? Es la música del 1-2. El 1-2 es el palpitar de todos los corazones. Ese es el ritmo del universo. 1-2. Así está sincronizado el universo. 1-2. 1-2. Los corazones de todos los mundos. Sí, esto le envías todo. 1-2. Ese es el sonido. Ese sonido fue el sonido creador. 1-2. Al principio, Dios y el verbo eran... Y Dios hizo ser en la tierra. Y vio que estaba bien. Entonces, el sonido del 1-2 es haz bien. Y es el maldito que nos han dado a todos. Que es la posibilidad de libre al ventrilo. Entonces, si a todos nos dicen haz bien, nos están dando la posibilidad de hacer eso que nos dicen o hacer lo que no nos están pidiendo. Entonces, el Nayabingi nos recuerda eso y mantiene el equilibrio. Si no se hiciera Nayabingi, habría un desequilibrio profundo en la armonía del universo. Estos son botos. Ajá. ¿Qué la diferencia es? Los dreadlocks es, no sé, un peli enredado que pone la abuelita que hace crochet a que le queja el pelo. Ajá. ¿Sí? Estos botos es cabello que nunca se ha cortado y que nunca se ha peinado. No se ráe el cabello. Entonces, esto está escrito en números. Uno busca en números, voto de Nazareato. Y el voto de Nazareato explica en qué consiste ese voto de Nazareato. El voto de Nazareato es un voto de apartamiento a Dios. Es decir que mi vida ya no es solo mi vida, sino mi vida depende de aquello que Dios ponga solo en mi vida, en mi camino, a beneficio de los demás. Porque Dios es servicio. Dios es, pues son todos ustedes. Entonces, Dios está en servirle a todos los que en mi camino aparezcan. Consiste en las, como las normas. A mí no me gusta la palabra. Sí, o sea, los acuerdos a los que uno llega con Dios son. Nunca cortar el cabello durante el período de Nazareato. No raer el cabello ni la barba. O sea, no cortar las puntas de la barba, no, no cortarse, no rasurarse, no cortarse el cabello, no consumir sangre. Sí. Por tanto, no nos alimentamos con sangre. Sí. Por eso algunos dicen que somos vegetarianos. En esto hace diferencia. Nosotros no nos alimentamos con sangre. O sea, no nos alimentamos con sangre. Por eso hay razas que consumen pescado. Los que decidimos ser vegetarianos es una opción ya personal. También. Porque hay razas que consumen pescados de tamaño mejor, de tamaño malo. Los que decidimos no consumir absolutamente ningún animal es más una opción personal. Nosotros tenemos como tres. Una trinidad. Sí. En Wikipedia. Sí. Marcus Garvey, Haile Selassie y Manuel. La resistencia. Hay dos tipos de resistencia. Y esta. La resistencia que nos han enseñado a nosotros casi todo el tiempo, que es la pequeño burguesa. La de sentarnos a lo Gandhi y resistir todo el paro que nos ven. Y otra es la resistencia activa. Ajá. La resistencia activa es hacer algo frente a aquello que nos agrega. Entonces, nosotros proponemos la transformación de la vida de las personas que encuentran, que se reconocen dentro de la safari. Y es que nosotros no andamos armados. Ajá. Y eso también genera una diferencia con otras personas. Muchas de las personas que sí andan armadas no agreden a las razas. Y les doy fe. Yo viajé por Latinoamérica y no pasó nada. Y me encontré con actores armados. Y no pasó nada. Porque respetan la condición de no armados. Nosotros, eh, vemos que, por ejemplo, los trabajos en los que se abusan, eh, de, de los obreros, no son sitios justos. Y no son sitios creados para la safari. O sea, a mí no me van a dar trabajo. Eh, no sé. ¿Dónde podría trabajar yo? En el gimnasio moderno. Estoy seguro que a mí no me van a dar trabajo en el gimnasio moderno. Sí. O en el colegio San Carlos. A mí no me van a dar trabajo allá. Primero porque son católicos y yo soy anticlerical. Exacto. Entonces, pues, no... No creo que me acepten allá. Entonces, eh, yo creo que los, los que, los que intentan ser, eh, deberían dejar de intentar ser. Y atreverse a hacerlo. ¿Sí? Tomar, tomar en cuenta que esto es un espacio de resistencia. Y reconocer que, que, nada se compra. Que la salvación es gratuita y personal. Que, que, que Manuel dijo, vengan uno y vengan todos. Y que así mismo, eh, está abierto para que todos aquellos que, que sientan que es un espacio donde se pueden formar como seres humanos, lo hagan. Pero debe asumirse con la seriedad del caso. Sí. Porque ahí se está jugando su vida. Usted está tomando una decisión para su vida. Y así debe verse. Fuego, 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 fuego caerá. ¡Fuego, fuego, 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 fuego caerá! ¡Fuego, fuego, 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 fuego,nie, vyúdia, tenостоowiada, con sole a subir tu voz!